Todos nosotros somos seres únicos, pero hay personas que son extraordinarias porque sus aportaciones a lo largo de su vida son muy importantes para los demás. Y si hay alguien cuya vida sea un regalo para la humanidad, ese es Haruchika Noguchi, el observador que captó el orden de la vida, el sabio que descubrió algo para hacernos la vida más comprensible, para hacernos vivir la vida plena, el sabio que propició que el ser humano identifique, conozca y use sus habilidades naturales con las que poder conservar la salud. Empezamos. Galileo, Schubert, Tesla, Van Gogh, en el caso de las mujeres es aún peor, ni siquiera nos suenan sus nombres, Sophie Germain, Shirley Jackson, te suena, por ejemplo, es la inventora de la identificación de llamadas en los teléfonos, lo usas cada día. Es solo un ejemplo o unos ejemplos de cómo muchos sabios pasan desapercibidos o mueren en el anonimato y en el abandono. Músicos, científicos, pintores, inventores, somos desagradecidos con nuestros sabios. Pero hay casos como el de Haruchika Noguchi que aún es más extraño. Haruchika Noguchi no fue uno de esos sabios ignorados en vida, al contrario, fue muy reconocido por todos los estamentos de la sociedad, incluida la Casa Imperial de Japón. Noguchi fue un terapeuta de gran prestigio. Desde niño fue reconocido como maestro. Su capacidad de curar era algo extraordinario y así lo demostró con tan solo 11 años cuando atendió espontáneamente a cientos de vecinos enfermos por las secuelas que trajo el devastador terremoto de Canto. Allí nació una fama que jamás dejó de crecer. Noguchi fue un terapeuta increíble, con una cantidad de éxitos innumerables y con una capacidad de trabajo incansable porque atendía cada día a cientos y a cientos de personas. Y no solo eso, Noguchi era valorado como alguien con ideas y propuestas sorprendentes, muy sorprendentes en aquel momento y lo siguen siendo en la actualidad. Sus opiniones eran atendidas y tomadas en alta consideración, desde que era apenas un adolescente. Además de terapeuta fue un gran asesor, eso que ahora llaman coach. Si hay un coach de la vida ese es Noguchi y si hay un coaching es todos los descubrimientos de Noguchi. No es de extrañar que fuera elegido para formar parte de un comité de sabios que hubo que crear a toda prisa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En esa época, las terapias tradicionales de gran arraigo en Japón corrieron un serio peligro de quedar proscritas para siempre. Las fuerzas ocupantes, los vencedores, habían exigido su prohibición. Noguchi fue una pieza fundamental incluso para hacer que los grandes maestros de cada especialidad se pudieran poner de acuerdo entre sí. Gracias a todo aquello, terapias como la acupuntura o el Shiatsu se preservaron en Japón. Y si fue así, ¿por qué hablo del extraño caso de Noguchi como un ejemplo más de falta de reconocimiento? La realidad es que la dimensión de sus descubrimientos sobre cómo vive la vida son lo suficientemente importantes como para que Noguchi, a día de hoy, estuviera reconocido en el mundo entero. Pues aquí viene mi teoría. Una teoría fundamentada y sustentada en la reflexión, en las charlas con personas que lo conocieron directamente, en cómo muchos de los suyos, alumnos avanzados, terapeutas formados a su lado, se separaron e incluso les dieron la espalda. Basándome en la incomprensión que me produce que el Seitai en Japón se haya popularizado como una actividad quiropráctica en lugar de una actividad cultural, que es lo que es. Y lo más importante en lo que me baso es en el análisis del propio testamento de Noguchi y en cómo una persona de actividad incansable se retira y se deja morir. Y lo hizo dejando a los 64 años de edad un testamento vital. A los 65 murió. Os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo por si lo queréis leer, pero si me permitís os voy a leer un poquito. Me marcho ya, comuniqué mi corazón, ofrecí mis enseñanzas y ya nada me queda. Qué difícil es comunicar y enseñar. Quiero enseñar pero la mayoría no capta nada. Cuando creo que me estoy comunicando, al cabo de unos días, debo reconocer que nada he logrado. En fin, a no ser que las personas entiendan espontáneamente, no se podrá transmitir ni enseñar cosa alguna. Por eso me voy. Este es el testamento, parte del testamento de Noguchi. Eso no es demoledor. Noguchi murió convencido de que sus descubrimientos habían llegado muy pronto y que tendrían que pasar varios milenios para que la humanidad los tuviera en cuenta. Tengo la impresión de que Noguchi, sabio entre los sabios, además de descubrir, realizó una propuesta quizá demasiado avanzada revolucionaria para ser asumida por una sociedad de corte capitalista. Que cada uno descubra cómo cultivar su vitalidad y mantener su salud por sí mismo. Con la injerencia externa mínima y estrictamente necesaria, Noguchi quiso darnos a conocer algo que traemos instalado de fábrica. Una fuerza interior, una sabiduría orgánica que nos regula y que nos mantiene con vida. Además descubrió cómo cada uno puede despertar una capacidad de una manera súper sencilla. Viene a cuento eso de enseñar a pescar en lugar de dar peces. La propuesta de Noguchi, universal e impecable, es maravillosa y de una gran repercusión. La salud se ha convertido en un producto más de mercado. Nuestra congoja y desazón interna es objeto de rapiña. Disponer de herramientas como el Seitai no parece interesar mucho, la verdad. ¿Por qué iba a interesar una sociedad formada por seres humanos libres, sanos e independientes, cuando se puede tener una población encogida, miedosa, altamente dependiente y sustentada en infinitas muletas? Señoras y señores, aquí están ya los 200 invitados que hoy participan en El Precio Justo con nuestras azafatas. Creo que ese es el motivo por el que el Seitai, algo universal y para todos, será algo minoritario. Ha sido así hasta ahora y creo que así seguirá siendo. Lo más divulgado del Seitai hasta ahora han sido las prácticas y su difusión se ha hecho de boca a oreja. Pero Noguchi quiso que el Seitai fuera universal, por eso lo registró como una cultura y una cultura siempre nace con una vocación de expansión. El Seitai es una de las grandes aportaciones que ha recibido la humanidad y así lo pensaba un sitero ilustre como fue el maestro guitarrista Narciso Yepes. Esto es el último. Estoy convencido de que el Seitai, legado por el maestro Noguchi, es la cultura más innovadora y significativa que ha recibido la humanidad durante el siglo XX. Esta afirmación del maestro Yepes sigue siendo válida para el siglo XXI. ¿Por qué no nos empeñamos en dar a conocer a Noguchi? Otros empeñan en anunciarnos con mucha insistencia la existencia del Danacol y la Coca-Cola, la chispa de la vida. El Seitai aporta todo lo que vende ese famoso refresco, pero de verdad. Nuestra sociedad con Seitai sería mucho mejor de lo que es sin Seitai, la chispa de la vida. Noguchi desveló la estructura de la vida y la importancia que tiene en nuestras vidas esa estructura, implicando incluso a nuestra vida psíquica. Conocer y afinar esa vida espontánea nos da un papel protagonista, no pasivo. Cada ser humano puede ser activo en la guardia y custodia de su propia salud. Se me ocurre llamarlo algo así como salud doméstica, la salud del día a día, la salud cotidiana de la familia. La sociedad que propone Noguchi, a partir de sus descubrimientos, es que desde niños estemos formados en nuestra vida espontánea. Ellos viven espontáneamente. La vida del niño quiere vivir y expresarse. Cuanto más se profundiza en Noguchi, más sorprendido te quedas con sus aportaciones. ¿Cómo pudo hacerlo? En vídeos sucesivos iremos desgranando los descubrimientos de Noguchi a través del impagable trabajo que ha desarrollado alguien que yo considero mi maestro y que lo ha hecho maravillosamente y que ha dedicado su vida a un alumno de Noguchi directo llamado Gatsumi Mamine. El Seitai es infinito y te sorprenderás de todo el contenido que te iré aportando en este canal. Puedes profundizar más en Haruchika Noguchi leyendo Seita e Inteligencia Vital. En el cuento, su vida, una vida realmente de película. Es muy, muy apasionante. Entre todos contribuiremos a que el legado de Noguchi se expanda. Léelo y si te gusta el libro, regálalo. Eso está ocurriendo, lo está haciendo mucha gente y para mí es un motivo de alegría. Dale un like a este canal, suscríbete, me hará sentir que no lanzo botellas de náufrago al mar. Visita mi web, Seita e Inteligencia Vital, y quizá nos conozcamos personalmente en alguno de esos lugares que visito. Y si te apetece, hazme una propuesta y organizamos algo, incluso en tu ciudad estaré encantada en poder transmitirte a ti, a tu familia, a tu gente, a tu grupo de trabajo o de interés, a tu organización, el Seitai. Y si no, te espero en mi paraíso particular, en Planeta Chicote, muy cerca de Madrid. Dispongo de un espacio Seitai donde puedes compaginar tu inmersión en el Seitai con unos días de descanso en un lugar que te parecerá bello y sagrado, un lugar único. Entonces, hasta el próximo capítulo y como siempre, el mantra de este canal. Vivir sano es fácil si sabes cómo. Continuaremos. Gracias. 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 Gracias.